¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Bemeth en un nuevo episodio de Baldur's Gate 3. Y bien, estamos aquí en el campamento y vamos a hacer una cosita. Vamos a descansar, que ya sabéis que tenemos un poco tocadas las cosas. No demasiado, debo decirlo, pero bueno. Vale, no parece que nadie quiera hablar conmigo. Tengo que hablar con Arabella, pero lo haremos mañana. Bien, un nuevo día. Vale, vamos a hablar con Mustio, porque quiero probar una cosa. ¡Suscríbete, hijo. Resist not the winds of change. Let them carry thee. No. ¡No! Listen. Dost thou not hear it, where creation meets ruin, where morning meets midnight, the root of all being, balance. They're dead. I can't. Balance. Your very soul is tangled in shadow. Arabella's magic, wild as cursed briar. Her talent is now yours, too. ¿Y esto? ¿Por qué no? No la voy a mandar por ahí fuera sola. Arabella holds a power beyond reckoning. That of the decaying forest and the seedling that bore it. But it is unbalanced. Her yoke is already heavy. If she walks thy path, it will surely break. Arabella will depart once thou dost leave these accursed lands. She will find her way safely. Thus, it is fated. Burman, you're making me leave. Fear not, girl. The weave knows thy purpose. It will guide thee. If thou dost listen. Puedes confiar en Mustio. Si dice que estarás a salvo, deberías creerle. A ver, no le vamos a decir, no voy a echarte. Cuando a lo mejor puede ser una magnífica maga. O incluso la magia se puede volver en su contra. Y hoy lo siento, ojalá fuera... I... Stinkas. You feel the grief fade as if it were your own. There is a lightness in her now, veiling the power within, soothing it. Is that my future? Is that why they died? It is. It is wonderful. Thank you, Bowman. For being nice. If there are people like you around, perhaps everything will be alright. Vale. Recompensa. Mustio ha animado a Arabella a recorrer los caminos de la urdimbre. Se ha ido para encontrar su lugar en el mundo. Vale. Y nos han dado... ¿Qué es esto? Maraña de sombra de Arabella. Lanza este conjuro sobre los muertos vivientes y criaturas de la sombra para enmarañarlas. Interesante. ¿Y el anillo este? ¿Qué es lo que hace? Hoja de sombra. Conjuro de ilusionismo. ¿Y qué hace esta hoja de sombra? Dejes una espada corta sombría en tu mano que inflige 2 a 16 de daño físico. Oye, pues no está mal, ¿eh? No está mal. No lo voy a equipar aquí. Pero no está mal. Y mira, un hechizo nuevo para enmarañar. Pues oye, mira. Es una buena manera de cómo obtener un hechizo nuevo. Gratuito. Ah. ¿Pero esto qué? ¿Que solo lo tengo hasta el próximo descanso largo? Bueno, no sé. Tendremos que probarlo. Vamos a hablar con Arabella. O-Man dice que estaré bien. Estaré bien. Solo deseo... Deseo que fuera diferente. Deseo que la mamá y la papá estén aquí. Pues sí. Duele, lo sé. Pero te sentirás mejor con el tiempo. Ha sido muy fuerte y todo el mundo estará muy orgulloso de ti. Bueno, no están. Así que deja de ir y que... Ha sido muy fuerte y todo el mundo estará muy orgulloso de ti. Bueno, bien. Vamos a hablar con Mustio, que era lo que íbamos a hacer. Tienes ahora un compañero de bosom. Tienes cuidado de que no estés distraído en mi meta. Buscando los comforts de la carne. Eh... ¿Te refieres a corazón sombrío? Por los dioses. Ya me gustaría abandonarme con ella los placeres de la carne. Vale, muy bien. Vale, muy bien. ¿Puedes ayudarme a cambiar de clase? Quiero hacer una... Una modificación, que realmente lo que no quiero es cambiar de clase, pero bueno. Vale. A ver, características. Como sabéis, tenemos una inteligencia alta. La inteligencia alta, pero la inteligencia, gracias a la alarma que llevamos, nos la sube bastante. Entonces, vamos a bajarla a 8 y vamos a subir esos dos puntos en carisma, para no tener esa desventaja. ¿De acuerdo? Entonces, la inteligencia. Si no me equivoco, con la diadema que tenemos, nos la va a subir a 17. ¿De acuerdo? Y con esto, pues, tendremos... No tendremos ni puntos a favor, ni puntos en contra. Simplemente tendremos lo mismo que tenemos ahora mismo. En algún momento subiré sabiduría y supongo que destreza. Pero bueno. Bueno, espérate. Esto ya lo deberíamos de haber subido, creo yo. No lo sé, no lo tengo claro. Porque le habíamos dado, si no me equivoco, el punto este de... A ver, trucos. ¿Slingue la? Ahora mismo no lo usamos para absolutamente nada. Resistencia, crear llama, guía. Vale. Este truco lo vamos a quitar. Es muy útil al principio, pero ahora mismo no lo estamos usando para absolutamente nada. Pon guía. Y listo. Y cogemos la clase de druida, efectivamente. Vale, confirmamos. Y a ver, vamos a subir de nivel. Pero yo antes tenía el tema este de la saga. Yo creo que nos habíamos subido la sabiduría, ¿no? Pienso que sí. No lo tengo ahora mismo claro, pero... Círculo de la tierra, círculo de la luna, círculo de espora. Yo creo que teníamos círculo de la luna. Sí, porque tenemos el restablecimiento lunar y de esta manera forma salvajosa es tu acción para adoptar la forma de una bestia. Transformarte dos veces por cada descanso corto. Yo creo que teníamos... El círculo de la luna. Sí. Vale, a ver. ¿Qué trucos llevamos? Embarañar, no. Cuchillo de hielo, sí. Hablar con animales, sí. Curar heridas, creo que no. Hechizar a persona, fuego férico, potenciar salto, zancada prodigiosa, crear o destruir agua. Encantar animal. Vale, me voy a proponer, de momento, encantar animal. Luego ya lo cambiaré, no os preocupéis. Y palabra de curación. Lo de las buenas vallas lo voy a cambiar tarde o temprano, así que no hay problema por eso. Vale, a ver. Dos conjuros. Que en este caso es restablecimiento menor. No sé qué he quitado. Vale. Crecimiento espinoso, quizás. El robliza lo llevamos. El rayo de luna también lo tuvimos puesto. Ah, y la esfera en llamas, es cierto. Vale, siguiente nivel. Vale, vamos a hacer una cosa. A ver, un truco. Látigo de espinas, supongo. Preparar conjuros. Tengo algún conjuro nuevo en principio, ¿no? Quizás hechizar, movilizar persona podría ser útil. No lo sé. De momento, dejémoslo así. Bueno, quita este de crecimiento espinoso y pon encantar persona. A ver, me parece bien. Dote. Pues debería haber mirado cómo tenía las cosas. Vale, a ver, la dote que cogimos, si no me equivoco. No sé si después cogimos otra. Era matón de taberna. Cuando atacas sin armas, utilizas un arma improvisada o lanzas algo. Suma dos veces tu modificador de fuerza al daño y las tiradas de ataque. Vale. ¿Por qué cogemos esto? Porque... Sí. Básicamente. Yo creo que era esto lo que cogimos. Matón de taberna. Y nos ponemos esto en fuerza o en constitución. Afecta tus puntos de golpe máximo. No sé si me compensa más ponerlo en constitución o ponerlo en fuerza. Creo que vamos a ponerlo en constitución. Venga. No recuerdo esto como lo había hecho, ¿eh? Os digo la verdad. Vale. Es el momento, creo, de multiclasear a explorador, que era lo que éramos. Vale. Enemigo predilecto. Destructor de magos. Has jurado servir a la casa real o nación. Buscas llevar la ruina a los enemigos. Obtienes competencia en historia y en armaduras pesadas, ¿no? Creo que era caza recompensas, ¿no? Adquieres competencia de investigación y las criaturas contra las que uses con éxito, golpe apresador, ya sea distancia cuerpo a cuerpo, obtendrán desventaja. Competencia en custodio del velo. Competencia en... A ver. ¿Qué competencias tenemos? Conocimiento arcano. Conocimiento arcano protección del bien y el mal. Eso no me suena al tenerlo. Puedes lanzar impacto certero. No sé si tendríamos esto. A mí me suena que éramos caza recompensas, la verdad. Pero me gustaría poder ver las competencias que tenemos. Domador de bestias. Rastreador urbano. Caminante. No. Básicamente era domador de bestias. Y características, competencias en habilidades. Cambiar. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos percepción. A ver. Investigación. Más uno. Vale. Lo otro nos daba... Historia. No sé si historia tenemos. No sé si historia tenemos. A ver. Tenemos menos uno en historia. Vale. Entonces igual era historia lo que habíamos hecho. Religión. Puedes lanzar llama sagrada. Vale. Pero esto no tiene mucho sentido porque ya lo tenemos de la otra manera. Conocimiento arcano. Y percepción. Vale. Porque investigación nos la da con la... Percepción. ¿Dónde está historia? Pero no acabamos de coger historia. Ah, no. Conocimiento arcano. Vale. Pero seguimos teniendo menos uno. Vale. Pues cógete este. Que parece que es el único que en medio funciona. Investigación más uno. No lo sé. No entiendo muy bien el tema este. Pero bueno. Confirmar. Vale. De nuevo... Bueno, no. Ahora volvemos a druida, evidentemente. Vale. Preparamos conjuros. Conseguimos los de nivel 3. Y en nivel 3, si no me equivoco, teníamos... El llamar al relámpago. Y la tormenta esta. Crecimiento vegetal me parece que puede ser útil. A ver. Vamos a rehacer un poco todo esto. Vamos allá. No sé por qué se ha cambiado todo. Pero bueno. A ver. Cuchillo de hielo. Me parece excelente. Tratar con animales. También creo que es una muy buena opción. Aparte de eso. ¿Algún hechizo más de nivel 1? A ver. Podemos ser ofensivos. Quizás poner algo de curación. Un de 8. Un de 4. Vale. Lo que pasa es que para esto hay que llegar a tocar a alguien. Y de esto lo podemos curar. Más 3. Más 3. Vale. Vamos a poner esta. Luego de nivel 2 teníamos. Reestablecimiento menor. Para poder eliminar envenenado, veneno, parálisis. La esfera en llamas. Y el rayo este. Vale. Y de nivel 3 yo creo que básicamente era este y este. Quizás estoy confundido en alguna cosa. No digo que no. Pero bueno. Aptar. ¿Qué es esto? Golpe primordial. Mientras estás transformado. Todos los ataques cuentan como mágicos. Vale. Preparar conjuros. No tengo nada nuevo que preparar. Realmente quizás esta palabra de curación nos la podríamos quitar. Protección contra veneno. Hechizar persona. Hechizar persona puede que sea más. Más útil, ¿eh? Que curar en determinado momento. Venga. Vale. Y entonces ahora tengo una pregunta. Yo creo que he perdido puntos de... De todo. Yo creo que antes teníamos... Ah, mira. Más 1 de conocimiento prohibido. Más 3 de competencia. Vale. Tenemos los 3 de inteligencia. Tenemos constitución a un punto. Dejadme revisar. Don cambia formas. Don de Tita Ezel. Comerte la cabellera. Te ha concedido una bonificación de sabiduría. Entiendo que es eso, ¿no? Tus puntos de característica vienen 15 de base más 2 de clase y más 1 de don. Pero a mí me parece que a mí me han estafado un punto. No sé si lo de conocimiento prohibido... Esto de conocimiento prohibido supongo que será por esto, ¿no? No lo sé. La verdad no lo tengo claro. Tampoco sé si antes tenía un punto más en constitución. Pienso que hemos hecho igualmente mal una cosa que deberíamos habernos puesto quizás... Ah, bueno. No podíamos ponernos el más 1 en destreza. Teníamos que ponérnoslo en constitución con fuerza. Así que bueno. Vale, ahora ya no tenemos esa desviación de los puntos de carisma. Ya no tenemos ese negativo y seguimos con la misma inteligencia. Así que creo que en ese aspecto nada mal. Vale, pues hemos hablado entonces con la gente que debemos hablar de aquí. Así que vamos a volver a donde estábamos. Bueno, antes de nada, esperad. Vamos a... Pues esto ahora creo que se ha movido todo. Tenemos este látigo de espinas. Que sinceramente no sé ni para qué lo quiero. Tenemos el guía, que bueno, sí. Que son 12 de daño. Quizás deberíamos haber escogido de otra forma, no lo sé. Pero bueno, si no, lo cambiaré yo fuera de cámara y moveré. Ya os explicaré qué es lo que he cambiado. Pero bueno, de momento vamos a abandonar el campo. Bien. Pues... A ver. Vamos a hacer un par de cosas. Primero de todo. Invisibilidad para pala. A continuación, Will. Querido Will. Vincula tu arma. Excelente. Vesperio. ¿Puedo mover esto para aquí? Supongo que no, ¿no? A ver, se podría mover quizás, pero... No sé, creo que había alguna manera de colocarlo, pero bueno. Queda un poco igual. Si se tiene que quedar ahí, pues se queda ahí y ya está. A ver, invócame... Oye, ¿un cangrejo? ¿Cuánta vida tiene el cangrejo? Y la menor idea. Rana. Vale, vamos a hacer un cangrejo por verlo. Dos de vida. A ver. Yo creo que la mejor es la araña, ¿eh? Quizás el cuervo por el tema de... A ver, vamos a forzar aquí. Vale. ¡30! Es posible llegar, siquiera mente. A ver, si sacamos un 20, tenemos que sumar 10. Uno, dos, tres... Vale, eso hace que necesitemos un... No, a ver, hay que sumar 10 con todo esto. Esto es en el máximo caso. Pueden ser 4, 7. 7 y 20 son 27. No podemos abrir esto. Así que nada. Cancela la tirada. No se puede cancelar. Bueno, nada, tira. Pero... Es tontería. No podemos llegar de ninguna de las maneras. Ya digo, incluso sac... Bueno... No, incluso sacando un 20... Serían 27 con todo lo que puedo sumar. No... No es posible. No sé si hay alguna poción de abrir cerraduras o así, pero... Pero nada. Vale, por aquí hemos... Es por donde hemos venido y por aquí en principio no hemos pasado. Así que vamos a venir por aquí. Venimos todos, ¿no? Sí. Vale, hay una antorcha. Este es el templo de Shark, que por cierto, tiene unas estatuas curiosas, vamos a decir. ¿Y esto de aquí qué es? Vale, yo creo que esto tiene que conectar en algún punto... Uy, mira. Un... Sitio para poder venir. Excelente, vale. Encienda aquí. Hay algo por aquí... No. Una rata. Uy, pues espérate. Vamos a hablar con esta rata. A ver qué no es. El otro día dijo otra cosa. No sé por qué estas ratas son así. La verdad. Tengo la menor idea de por qué... Se ponen así de... Aquí hay alguien... Ah, otra rata. Supongo que... Me va a decir a más o menos lo mismo. Vale, vale. Yo te dejo en paz. No tengo problema. Uy, ¿y esto? Totalmente. Vale, yo creo que... Ya os digo, estoy volviendo hacia atrás para llegar a la conexión por la puerta encantada que abrimos. Bueno, que abrimos. Sí. Tiene que estar aquí la puerta. Esta es la puerta que abrimos. Vente para acá. Vamos a abrirla. Abre aquí. Y tal cual. Bien. Comunicada la zona. Por aquí habíamos pasado y no había nada. Así que nada. Volvemos hacia el otro lado. Uy, por ahí no. A ver, por aquí. A ver, ¿dónde narices están mis gentes? Aquí. Vale, pues vente para acá. A ver, por aquí hay algo a la derecha. Hay 25.000 caminos, ¿eh? En este templo. No sé si por lo que nos advertía Rafael era porque vamos a perder aquí mucho tiempo. ¿Qué es esto? Bestia trémula. Bueno. Vamos a ver si es pacífica o no. No creo que sea pacífica, pero... Ah, no puedo llegar por aquí. Ahí se va. Se ha ido. Curioso. Muy curioso. Vale. Intentaré llegar desde el otro lado. Supongo que se podrá. Y si no, volvemos. Vale, vente a ver. ¿Qué es esto de aquí? Altar antiguo. Gema de sangre. De sangre no, de cruce. Vale, esto es para ir. Entiendo que hay. Esto me recuerda a Grimforge. A ver, ¿qué es esto? No hay nada. Lady Shah. Así que muchos deberían toiled para hacer una visión tan grande. Es hermosa. Sí. Sí. En el altar hay una inscripción. ¡Gracias la gauntleta de tu Lady Shah! ¡Gracias sus sueños! ¡Gracias a la justicia! La gauntleta de Shah. Este lugar es legendario. Incluso con la mitad de mis memorias locked away, todavía recuerdo las historias. Los guerrillas más fuertes guerrillas arruinaron de este lugar. Ahora estoy aquí. Al examinar el altar... Hay recesos en el altar que se supone que se hagan una casa. Otro tipo receptacle ya contiene una cita de gem. ¿En qué consisten estas pruebas, corazón? En order to join Lady Shah's Elite, you had to pass her trials. Then make a sacrifice in her innermost sanctum. One revealed only when you've proven yourself. Very few made it that far. I dreamed of this place. This is my destiny. ¿Qué implica convertirse en verdugo oscuro? ¿Qué implica convertirse en verdugo oscuro? It means we'll have power. Power we can use to take on the absolute and rid ourselves of these parasites, once and for all. If I become a dark justicia, I'll have Lady Shah's highest blessing and her arsenal at my disposal. This will be good for all of us. Let's explore. Oh, vale. Si es lo que tú dices. Veremos a ver. Si es tan así o no. A ver, por aquí que tenemos. Nada. Por aquí su... ¿Qué he dicho? No sé por qué no ha salido el texto. Pero me gusta llevar a este monja, aunque no sirva de mucho. Quizás una multiclase a monje para poder aprovechar esos puntos que nos da. O sea, esto por ejemplo, esto del ki. No lo sé, no lo sé. Vale, vamos por aquí. Ya luego bajaremos por el otro lugar. A ver, que aquí hay... Un señor muerto. Batidor ghoul. Órdenes de B. Cógelo. Entiendo que es Baltasar. A ver. Prestad mucha atención. Buscad la manera de acceder a la reliquia. Buscad en la biblioteca. No os desviéis. No fracaséis. Volved cuanto antes. Vale. Esto es Char hablando de... Sus pruebas. Bueno, veremos. A ver. Aquí hay una puerta. Vale, vamos a mirar a ver qué hay en esta puerta. Aquí hay un esqueleto que no hemos visto. Ven aquí. Bueno, una dada. Me puede servir a corazón sombrío para... Prueba del paso leve. No sé qué será eso del paso leve. Uy, mira. Excelente. Supongo que va a abrir... Que abre estas puertas. Cuenco sacrificial. Como quieras. ¡Hala! ¡Hala! Uy. Vale. A ver. Tú tenías por aquí Pasar sin rastro Invocas un velo de sombras y silencio Que os otorga a ti a tus compañeros cercanos Perfecto Vamos a ver Nada Alguna especie de rugido Por aquí Ahí hay una sombra Si os fijáis Sombra A ver Vale, esto sí que me interesa Balabaría de incienso, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, lo cogemos Vale, a ver, teóricamente Podríamos ir todos Por aquí hay otra entrada Por aquí también otra No sé esto que será Si será algún tipo de trampa Vente por aquí Vale, ha perdido el estado Pasar sin rastro Porque lo ha perdido Uy, aquí hay una trampa A ver Desperio Desarma aquí Vamos allá ¿Qué? A ver, ¿qué ha dicho este señor? No sale aquí lo que ha dicho ese señor Vaya por Dios Vale Vamos a ir por aquí entonces A ver Creo que entonces lo que pasa Vale, ahora vemos la No entiendo muy bien De qué va esta prueba, ¿eh? Debo reconocerlo No sé si es que Cuando nos ve la sombra Y creo que cuando nos ve la sombra esta Nos vamos hacia atrás Vale Vamos a hacerlo así Vale, viene por aquí ¿Hacia dónde va? A ver ahora Estamos perdiendo puntos así Un poco a lo tonto Vale Dale aquí a esta palanca Un poco que cerrará esta puerta Quizás Vale, es que hay varias sombras Ojo con eso Desármalo No sé para qué sirve Esto de estar sin rastro Sinceramente Vale, a ver Veniros para acá Ahora en cuanto pase ¿Tenemos alguna otra cosa Corazón sombrío Para hacernos más Vale Tiras el labesperio Que es el que va adelante Vale Vale Va por ahí Vale Nos ha pillado otra vez Pues no sé por qué Carlach no recibe Nada de daño Es curioso ¿No? Vale, a ver Venga Vente para acá Por aquí ¿Pero quién? No entiendo Vale, rápido No sé si No, no No vamos a conseguir llegar Vente para acá Retrás Para atrás A ver Ven aquí A ver si podemos Desarmar esto Desde aquí Vamos un poco más rápido La bonificador 16 Excelente Vale Otra trampa Desármala 12 12 Excelente Venga atrás Atrás Vaya No se ha visto Pero bueno Ya tenemos Parte del Camino Lo que no sé Si esto está desarmado O no No pienso que sí Venga Vente para acá Hay que desarmar esto Desperio por favor 17 Muy bien Vale Por aquí Eso Antorcha de hierro Espérate A ver ¿Qué es esta antorcha de hierro? Botón Vale Vale Va a venir por aquí Supongo Efectivamente Vale De momento No tenemos margen Haremos alguna curación Pero Vamos a esperar Venga Ven por aquí Ajá Quizás aquí salga el muro Cuando pongamos esto Muy probablemente Sí Dale aquí al botón No hombre Hemos conseguido un poco De metal infernal ¿Qué deberíamos hacer con él? Bueno Volvemos a estar aquí fuera No sé qué le ha pasado al cangrejo Supongo que ha Perecido A ver ¿Dónde narices estamos? Que me he perdido un poco Con el cambio este Que me has hecho Eh A ver Ven por aquí Otras Vale Está ahí la sombra Atrás 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 Que no quiero que nos quite Vida Vale Ven por aquí Ven por aquí Vale Esto fue lo que cerramos ¿Qué huevos? Pasa aquí A ver No puede ser tan complicado ¿No? Aquí no hay sombra ninguna Pues yo no la veo Vale Ven Ven rápidamente Nada Ah pues sí que hay Sí Sí que hay una sombra ahí Otras Es que ahora creo que hace un recorrido Un tanto diferente ¿No? A ver Vale Ahora Pero ¿Cuántas sombras? A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estamos pasando Todas las veces mal? Vale Llegamos ahí Y por alguna razón Vale 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 Ya entiendo Es que nos ve desde lejos Supongo Vale A ver Venid para acá Y creo que tenemos poco tiempo Venga ahora Se mete ahí No Está tocando las narices El no poder pasar ahora por aquí Sinceramente Esta llave ¿Qué es lo que habría? Vale Vamos a esperar Que vuelva Y volvemos a intentarlo Pero lo que no sé Es porque aquí Vamos a venir aquí Hasta en Torcha de Hierro Y vamos a intentar Madre mía Madre mía Pero por alguna razón Pala y Carlach No reciben daño ¿Dónde está la Sombra? A ver No sé si encendiendo esto Quizás No Llegamos ahí Vale Pues por ahí parece que Ahora mismo no se puede pasar Por alguna razón No No lo acabo de comprender Pero A ver Espérate Espérate Porque ya me estoy molestando Vale Ahí está la sombra Sombra ha desaparecido Claro Es que habría que verla Ahí está Vale Va a venir hasta aquí Cuando se vaya Nos vamos nosotros Tres Dos Uno Vale No A ver Vamos a hacer una cosa Corazón sombrío Tírame aquí una curación A ver Vamos a ver una cosa Es que Pala puede pasar Será que hay que pasar De uno en uno Quizás No lo sé Es que Vale Va a venir por aquí Ven por aquí entonces Corre Vale Ahí hay una trampa O al Ah Esta trampa De aquí Que no había visto Vale El problema Aquí Según lo veo yo Está en Como paso a este lado Si me convierto en gato Puedo pasar A ver Ven por aquí Vale Vale A ver si podemos Desarmar esto No Oh bueno No Vale Ahora está pasando Por aquí Tirar todo esto De frente Si movemos Esta palanca Quizás Quizás Podría ser Una opción Vale Ven aquí Vale 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 Eso es complicado Y por aquí Dices que no puedo pasar Directamente O como es el asunto Porque a ver si pudiera venir por aquí directo Atajo bastante Bastante tiempo Claro Claro Viene ahí Vamos Quieto Vamos Ahora en cuanto gire Vale Desármalo Venga Lo conseguimos No Vaya hombre Tira 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 No Se está curando Es una pena Porque si no Podría haber servido Podría haber servido Aunque bueno Vamos a O sea No sé si tendrá hechizos infinitos Si no tiene hechizos infinitos Como debería ser Vale Ahora volverá Se ha curado dos Bien El tema es Yo tenía por aquí unas botas Lo que pasa que a ver Donde están ahora las botas Quizás las lleva corazón sombrío O Will En su día las llevaba Will No Aquí no están Aquí tampoco Vale Ya estaba muriendo otra vez La sombra Pues como las tenga vesperio Mira Aquí están Vale Y Will No tiene paso brumoso De por sí ¿No? No Vale Vale Envíaselas a A Will Sí Y que se las ponga A Will Aquí están Vale Vamos a ver Vale Se sigue curando Y se cura bastante Vale Ven por aquí ¿Dónde está esta sombra? Que no la veo Aquí viene Vale A ver Ponte por aquí Will Vente hasta aquí Pero en serio ¿Quién te ha visto? Vale Ven por aquí Este juego es horrible ¿Eh? Simplemente horrible A ver A ver ¿Puedo venir aquí? El objetivo está demasiado lejos Vale A ver Ponte por aquí Vale Hasta aquí Vale Nos ve la otra Y aquí ¿Quién nos ve? Porque esta otra sombra Teóricamente está por aquí Me estoy empezando A alterar un poco Entre esto Que no para de disparar Y que no se Acaba de morir Me la ven Pero ¿Quién nos ve ahora? ¿Quién nos ve? Si no nos ve nadie A ver Espera Quizás ven a pala No lo sé Parece que ahora No se puede entrar Por ningún lado A ver Dale a este botón Bueno Espérate Vamos a ir con Vesperio A ver si es capaz de Yo que sé Vale Está ahí Nosotros estamos fuera No sé Si le damos a este botón Igual No sé Conseguimos algo Que no lo tengo claro Vale Venga Dale Vamos allá Vale Ahora nos va a ver esta Supongo Pero Podemos venir Por aquí arriba Si Si lo hacemos bien Vamos Vale 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 Ven por aquí Estoy pensando Que siempre tenemos La opción Vale Corre Vale Vamos a probar Otra cosa Que se me acaba de ocurrir ¿Dónde está el tejón? Bueno O pantera incluso La pantera es muy buena Pero el tejón Creo que es aún mejor Bien Acabar No hay espacio suficiente El objetivo está demasiado lejos Vale Ven por aquí Vale No sirve Porque Está todo demasiado lejos Para poder cavar Podría llegar hasta aquí Ahí me ve Está por aquí Vale Ahí está la sombra Me va a ver No Es transformate Vamos a hacer otra cosa Transformate en pantera Nos vamos a hacer invisible Vale Vale Gira 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 Vamos Vale A ver la otra No sé dónde está aquí Vamos a ver Corre Se ha roto Se ha roto la invisibilidad Bueno Da igual Todas mis estratagemas Están siendo francamente inútiles No Acto invisible otra vez Vale A ver Desde arriba mejor Me permite ver un poco mejor Todo Vale Vale Tú ven hasta aquí No sé si este se mete justo por ahí Si se mete aquí No Puedes darle a la palanca Vale Bien Eso lo tenemos El problema ahora Es como paso por aquí Bien He pasado Vale Vente por aquí Aquí hay una palanca Bien Vamos a ver esta palanca Qué es lo que hace Vale A ver esto Pero creo que no sirve de nada Abrir eso ¿No? O sí No lo sé Vale De momento estamos aquí Hay que forzar esta puerta Pues a la destransfórmate No se abre ¿Y cómo narices Abro yo esto? ¿Para qué he llegado yo aquí? Para nada Probablemente No sé Quizás es que tiene que llegar Corazón sombrío Que por cierto Está curada A ver Vente por acá Vamos a probar así A ver Mira desde arriba Una vez que gire por aquí Vale Pequeño fallo Venga Corre A ver si me da Tiempo A otra oportunidad Vale Vale No El siguiente El siguiente Trae Tiene que venir ahora Por aquí ¿Qué fue lo que hice Antes que encerré A A esta sombra aquí ¿Le di a la palanca o qué? Ah le di a la palanca Y se cerró esto Creo yo Voy a ir por aquí Vaya hombre Me ha visto la otra Y eso que son solo dos Vale Corre Ven aquí Dale a esta palanca No sé si llegaremos No creo que lleguemos Pero a ver A ver A ver No Vale a ver Ponte aquí de nuevo Creo que sí que le hemos dado Ah no Vale a ver Vamos allá Madre Lo de la sombra Es Cansino Vale Vale Tenemos que esperar Bueno vente hasta aquí Yo creo que ahí no te verá Vale Véntete aquí Y dale a la palanca ¿Quién te ha visto? Vale Ven Bueno le hemos dado a la palanca Corre Venga ya No sé que hice antes Con la palanca Pero Creo que está mejor puesto Así eh De cualquier manera Porque da más vueltas Vale a ver Pues no eh Esta sombra tiene Hechizos infinitos Está claro Vale Ahí yo creo que no me ve Venga vamos Vale Bien Y Ahora que llega Corazón sombrío Vale Bueno bien A ver Tenemos a dos ya Lo cual es Maravilloso Ahora bien Si necesitamos Algún tipo de llave O algo así Quizá este esqueleto Tenga la llave No lo sé A ver Por aquí no viene nadie ¿No? En principio no Voy a ver Este esqueleto No vaya a ser Que tenga la llave No Por aquí no veo nada Un jarrón Vale Es que el problema Es como abro esta puerta Ah mira Ahora puedo forzarla O sea Antes no me dejaba O sea Fuerza Ahí está En realidad Bueno Creo que vamos a tener que volver a tirar A no ser que salga un muy buen dado Necesitamos el 3 Pero bueno Volver a intentarlo Afortunadamente tenemos bastantes herramientas de ladrón Pero Ostras Otra tirada horrible Vale pues Nada Se vuelve a intentar Venga vamos allá Pues otra tirada horrible Y es que el problema Bien Menos mal que el dado de 4 Nos Nos da un poco de tregua Vale vamos los otros dos Gema Hombre Menos mal Que paz Por favor Por favor En serio Ha sido horrible La señora esa Muriéndose En la sombra Vamos a saquear un poco todo esto Y ahora sí Vamos a terminar el episodio por aquí Astucia De la dama Shah Vale Este tablón no se puede leer Aparentemente Placa destruida Vale Y esta Que tampoco se puede leer Aparentemente Ah vale ahora sí Y este Ya se niega Vale No tenemos nada más por aquí Vamos a mirar este jarrón Por si acaso Vale En principio nada Bien Hemos pasado la primera prueba Trabajo acostado Y En principio Vamos a dejar por aquí Este primer episodio Siento que haya sido Quizás más largo De la cuenta Os pido disculpas Pero Me ha costado Bastante Pasar el El laberinto De cualquier manera Lo hemos conseguido Y era más fácil De lo que parecía Realmente Bueno Reagrupamos el grupo Excelente Y Nos vemos En el siguiente Episodo Muchas gracias a todos Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.